¿Qué puede significar esto? ¿O alguien está haciendo valijas bonsai para no pagar exceso de equipaje o...? Gracias, no te molestes en cargar mis valijas, ahora mando a alguien a buscarlas. ¿Son tuyas? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Tenés alguna curiosidad sobre el asunto? ¿Querés preguntar algo? A ver las valijas me doy cuenta que estás por hacer un viaje, pero me gustaría que me cuentes la idea. ¿Quién se va de viaje? Yo, en busca de nuevos rumbos, de renovación. Me voy a Vietnam. ¿Por qué harías algo tan raro? Se llama trabajo de campo y es una cosa de especialistas. Ir al lugar mismo donde suceden las cosas. ¿Y no crees que es necesario irse tan lejos para sentirse renovada? ¿Y si no cómo vas a encontrar nuevos sabores? Con imaginación y una ayudita, claro. Vamos, gente. Prepárense. Vamos a viajar. ¡Levanten vuelo! Vamos volando por el Mediterráneo. Un toque de oreganato con limón. ¿Lo sienten? ¡Volar! Ahí llegamos al sur de Francia. Un poco de Provenzal con un toque de mostaza. Seguimos para la Europa Central. Hierbas y más hierbas. La sorpresa. Siempre al alcance de su mano. ¿Sí? Un toque de variedad en cada una de las comidas. ¡Y a disfrutar! ¡Volar! Cantar. ¡Oh! Cantar. ¡Oh! ¡Gracias!